...fue a préstamo por un año al Torito de Mataderos. Ataca Belgrano, la pelota que manejaba el chino Celaraján. Un infracción, la carga venía por el medio para el Chapu Farre, le cayó la pelota para la entrada del remate. Y venía Celaraján para convertir el primero. La pelota que se va al córner, tiro de esquina y es de Belgrano. Fue trabajando Belgrano esta jugada. Tocando bien atrás, Farre y Prediger distribuyéndose el medio de la cancha. Y creciendo, buscando espacios y algún intersticio que les deje allí nuevo a Chicago. El envío que va a tomar el chino Celaraján. El centro viene profundo contra el cabezazo. ¡Gol! ¡Escudero! ¡Gol! ...de Lucas Celaraján. Directo a la cabeza de su compañero, que bien vale decir, entraba solo al área. Nadie percató que Escudero podía cabecear. Lucas Celaraján eleva perfecta esa pelota. Y lo vemos en el... ...viene Kuki Márquez. La pelota vino para el área. El cabezazo por el medio le cayó a Márquez. La corre también el chino Celaraján. Ahí lo controla el chino. El pase... ...al arriba. Intentaba Lentini. Quitó Farre. Salió Prediger. ...de Lentini. En la vuelta quita Farre. Celaraján. Escudero. Se ofrece como receptor Farre. La pelota sin embargo vino para Márquez. El control y el toque a Celaraján. Rebote. Allá Valentini. El cierre por parte de Escudero. Y la salida con el chino Celaraján. En el camino que dolemos. Se acoda por el medio viene Lentini. El centro viene de Prichoda. ¡Olave! El rebote le cayó a Gagliardi. Y antes que pudiera rematar. En la vuelta termina sacándola el chino Celaraján. Alarse después viene con Arias. Va y viene por todo el frente de ataque. Se prepara el chino Celaraján. Chicago ya sabe que Escudero cabecea y convierte. Por adentro se mueve Óvalo. También Chiqui Pérez. El centro viene contra el área. ¡Cabezazo de Óvalo! R. Pierre Barrios. La pelota que viene a dirección de Márquez. Celaraján. En el camino que dolemos. Lo viene persiguiendo Ramírez. Asistencia para Ríger. Pelgrano en pelota detenida. Busca el segundo gol. Para pegarle con pierna derecha el chino Celaraján. Allá va el envío del chino. Viene contra él. ¡Un rebote! Travesaño. Media vuelta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Mauro Óvalo! ¡Gol! ¡Mauro! ¡Y con un gol! Decíamos la falta en un lugar poco indicado para Chicago y oportuno para Belgrano. Y fue oportuno. El remate. Travesaño. Ya Sánchez sin nada que hacer. Porque la pelota sale hacia el otro lado después de pegar en el travesaño. Y allí, ahí, Óvalo que la cachetea. Despejando Pierre Barrios. Intenta Celaraján en la marca Galarza. Muy bien el campeonato pasado convirtiendo goles a Arsenal e Independiente. Allí está el chino Celaraján. Para lanzamiento libre. La pelota vino para Prediger. Otra vez con Celaraján. Se le mueve Marquez. Se le mueve Óvalo. Pasó el chino. Intenta la individual. Continúa Celaraján. ¡Le pega el arco! El envío que va a tomar Celaraján. Con Roca viene contra el área. Dudu Arquero. Cabeceó Chiquipé. Chiquipé. La pelota quedó bollando. El cabezazo otra vez. Y va Prichoda. El centro de Prichoda. Entraba para cabecear Solignac. No llega Valentini. La salida para Belgrano. En el enganche. El chino Celaraján. La pelota vino. La tiene Kuki Márquez. Encontró un pase con el chino Celaraján. En ataque Belgrano queda con tres. El quite de Farré. Tirando lujos el chapu Farré. Intenta el chino Celaraján. El rebote que recupera Ramírez. La pelea el chino. El rebote le cayó. Está moviéndose Chiquipérez. El envío que levanta Celaraján. Viene para la carga en varios. ¡Cabezazo! La pelota. Corner que levanta Celaraján. El derechazo viene contra la carga en varios. ¡El cabezazo! Llegó Mauro. La vuelta abre los brazos. Insiste con que ahora hay que cobrar todos. Insiste con la misma sentencia. Farré. La reclama Saraya por fuera. El pase a Celaraján. El toque vino para Ovo. La devolución para Celaraján. Se la maneja el chino. Viene para el tercero. Gran acción individual. Va el chino. Se acomoda el chino. El chino. Estuvo ángulo de disparo. Insiste Farré. La pelota cae de vuelta con el chino Celaraján. La sostiene el talentoso número 10 de Belgrano. Intenta colocar el centro. Le salió muy abierto. Ahí sacó de Nueva Chicago. Bueno, Celaraján se ilusió, ¿no? Fue paseándose entre los hombres de Nueva Chicago, acomodándose. Cuántas cualidades tiene. Y con espacio se lo fabricó. La orden que vendrá de Penel. Una barrera que no está bien armada, que está desordenada. Allá va el chino. El chino. Oh, espectacular Sánchez. Magnífico. La requerda de Belgrano ante el remate de Celaraján. Una delicia. Perfecta la ejecución. Inmejorable reacción de Alejandro Sánchez. Se estiró. Cambió la mano, como se dice habitualmente. Y al córner. Impecable Sánchez. Otra vez el chino, Lucas Celaraján. Por adentro viene Chiqui Pérez. Por adentro viene Márquez. El centro al área. El rechazo de Lemos. Márquez. El arranque del Kuki. Lo venía persiguiendo Solignac. Insiste Márquez. Celaraján quiere colocar el centro. Este partido puede observarlo en cualquier lugar del país de América y del mundo. A través de nuestro sitio web www.futbolparatodos.com.ar Todos los goles, todas las estadísticas, toda la información en nuestro portal. El gano con Farré. El pase vino para el chino. La descarga para Oboro. Devolución a Sol de Sarabia. Excelente. El chino Celaraján. Ataca a Belgrano. Se le muestra a Escudero por fuera. La pelota vino para Velázquez. Entró Velázquez. No la pudo controlar. Sal y domina. El lateral vino para Mauro Óbolo. Autor del segundo gol con el Belgrano. Después de la última corrida lo veo muy cansado a Prediger. Me parece. La pelota que domina ahora Celaraján. Le quitó muy bien. Pero con infra. El centro de la carrera de Puch que viene contra el área. El rechazo por parte de Lema. Ya la controla Belgrano. Parodi. Óbolo. Celaraján. Se muestra cómo sale. Se desprende Parodi. En la corta vino con Celaraján. Atención. La recupera Farré. Saliendo Belgrano prolijamente con sus mediocampistas. El toque vino para Lucas Parodi. Buen enganche. Media vuelta. La descarga vino con Sarabia. Otra vez con Parodi. Intenta Sarabia. Y en el chino Celaraján. La pelota que se le va en la chino. Parodi. Celaraján. Viene moviéndose Mauro Óbolo. Otra vez con Parodi. Celaraján. Barre. Óbolo. El chino. En el cruce de Mazuero. Camino para Mauro Óbolo. Parodi. Celaraján. Intenta el escape. Al ataque va Belgrano. Viene picando Mauro Óbolo. El cambio vino muy bueno para Jorge Velázquez. Lástima que no la pudo controlar para Belgrano. Fue por la revancha y lo amonestaron. A veces esas tarjetas tontas te condicionan para el desarrollo del juego. Intenta Belgrano. Por el chino Celaraján. Hay que matarlo. Bloquea justo. No, ya no tiene más fuerza. Parodi. No da más, Prichoda. Celaraján. Va a la contra de Belgrano. A ver si lo puede sentenciar. Domina el chino. La pelota vino para Lucas Parodi. Lo tiene descarga. La tiran de vuelta a Celaraján en la marca Mazuero. El rebote de afuera de Farré. Pelota que vino para Parodi. Parodi. El remate del chino Celaraján casi mete un gol de antología. A los 38 del segundo tiempo llegó la primera acción clara del segundo tiempo justamente para Belgrano. Clarísima. De uno que siempre juega, crea, tiene una pegada impresionante. Una técnica, mirá vos cómo se desmarca, cómo pasa por aquí. La pelota que viene para el chino. Intenta la heroica, la individual. Va Celaraján. Lo persigue. Uch. Hazol Iñac. Venía picando como delantero Mazuero. Recupera para el equipo de Belgrano. El chino Celaraján va el chino. La pelota para Óbolo. Descargó con Celaraján va el chino. Celaraján. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Belgrano! Del chino Celaraján. Celaraján para los gritos del pirata. ¡Qué golazo Celaraján! A la medida de lo que es este pedazo de jugador, ¿no? Que hace la propia, que hace jugar, que nace desde el centro, que trabaja en la zona de frustración de la jugada, que juega por derecha y que juega por izquierda. Es genial Celaraján. Andaba con Farré, andaba con Celaraján buscando la figura del partido. Usted votará, pero este chiquito es impresionante. ¿Te acordás que hace un rato te dije, Celaraján siempre merece un gol? Bueno, ahí lo tuvo. El choque fue con Arias. La recatura Farré. El chino. Y va Farré. Está ganando 2 a 1. Celaraján. La pelota por...